Ok chicos, lo dejamos aquí y no entendí nada del episodio anterior Así que vamos a ver que carajo es esto O sea que es un combate Es un combate de recompensa Ok, pero que es eso Adiós, mira mal que tengo como 5 vidas Si tengo 5 vidas Ay gracias Gracias, o si no esto sería imposible Ahora te toca a vos morir Si, lo gané, lo gané Si, what the fuck ¿Qué? Ay no, ¿por qué me debí meter acá? ¿Qué? No sé por qué me metí por acá Ay Dios, ay Dios, ay Dios Ok, menos mal que Uno de ellos ya está muerto Eso me facilita el combate No, no Lo peor Mejor Tengo 10 monedas No sé por qué me metí ahí si perdí vidas Ahí está mejor, más aire, más fresco Ok, bien No sé por qué me metí ahí si perdí vidas Ok No me debí meter ahí Pistula Ok, acá ya cagué Acá ya perdí toda mi vida Toda mi vida Todas mis vidas O no No lo sé A veces A veces digo ¿Por qué carajo juego este juego? O sea, es re difícil Eso me hace un niño rata ¿Por qué? Me hace un niño rata O por qué me enojo cada rato O sea Ay Dios O sea ¿Ves? ¿Ves? Ok, menos mal que en este juego solo tienen Dos Basimates O sea, niveles No me digas Mario Bros Jodeme Mario Bros Esto es Mario Bros A ver A ver Mario Bros Es Mario Bros No, en serio Joder Ok Mario Bros Qué raro Es Mario Bros Y tengo más fuerza Me encanta What? Justo me dio una llave cuando Estaba enfrente de una puerta con llave Eso Creo que se le llama suerte Ok No, no puedo comprar nada O tal vez Sí ¿Eh? No Concha Da igual Pepepepe Oh Es que si me toquen la rechonera O sea No sé Wow Esta vez tengo mucha suerte Mucha suerte Demasiada suerte Es como El GTA para niños Ok Y Estaba en el bate ahí No le queda papel Yo Se quedó sin papel Para limpiarse ¿Qué? ¡Qué ca- ¡Qué ca- ¡Ey! ¡Wa-! ¡Wha-! 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 ¡Nunca había esa puerta! ¡Nunca había esa-! ¡Ese tipo de puertas! ¡Muha-! ¡Joder! Vamos a ser como Añadarte chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch suerte qué paso el miedo creo que este me lo voy a llamar de Isaac de... 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 de...